La Caja Costarricense Seguro Social informó que el tamizaje COVID-19 que realiza la institución en puntos de entrada es crucial en la detección oportuna de casos importados. Ya se han realizado 6.729 tomas de muestras en puntos de ingreso al país y en comunidades de alto riesgo social, informó el presidente ejecutivo Román Macaya. De estos, 604 fueron en la frontera con Panamá, precisamente en el sector de Paso Canoas. De estos dos, dieron positivo. El doctor Macaya destacó que el procedimiento de tamizaje respiratorio por COVID-19 en este tipo de lugares es fundamental para reducir el riesgo de propagación del virus y mantener la capacidad de respuesta del sistema de atención médica. Esto forma parte de una estrategia nacional para proteger al país de casos importados, que son los de mayores riesgos que enfrentan como país. Añadió que esta acción de la institución ha permitido identificar casos, algunos sintomáticos y otros asintomáticos y evitar de esta manera que circularan más días en el país, posiblemente infectando a otros ciudadanos. Lo que son las pruebas de diagnóstico por COVID-19 en puntos de ingreso al país y en zonas de alto riesgo, comunidades de alto riesgo, que monitoreamos para precisamente encontrar esos casos en la forma más oportuna, más expedita y más temprana posible y así poder aislar a esas personas y sus contactos cercanos y esperar que no contagien más a la población. Esto es parte de una estrategia nacional de proteger a nuestro país de casos importados, porque esos casos importados son uno de los mayores riesgos que enfrentamos como país. y ha permitido que identifiquemos casos, algunos sintomáticos y otros asintomáticos, que hubieran estado circulando en el país por una cantidad de días y posiblemente infectando a mucho más de nuestros ciudadanos. Y esto es fundamental para asegurar que, de nuevo, las curvas de crecimiento de casos no se vuelvan exponenciales y saturemos los servicios de salud, como está sucediendo en muchos otros países del mundo hoy en día. Fue enfático al explicar que esta estrategia de tamizaje es fundamental para evitar que las curvas de casos crezcan de manera exponencial y se saturen los servicios de salud, como está ocurriendo en otros países. Esta estrategia se aplicará durante mayo, según lo establecido por el Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.